La diputada del Partido Conservador, Wendy Guido, descartó ser aliada del Frente Sandinista, declaraciones que dio luego de que el diputado Wilfredo Navarro afirmara que continuará como diputada a pesar de la solicitud que hizo el Partido Conservador al Consejo Supremo Electoral de retirar su representación en el Parlamento Nacional. Todavía no me han enviado nada, ninguna documentación del Consejo Supremo Electoral a mí y para mí sigo ejerciendo mis funciones parlamentarias. Totalmente no hay ningún acuerdo, como yo expresé en un comunicado, yo hice la postulación de nuestro candidato al partido, Martín Solórzano, y también hice la presentación de León Soquenay, este señor catedrático, porque yo soy miembro de la Comisión de Pueblos Originarios Afrodescendientes y él me lo solicitó y es evidente que el plenario no tenía los votos, la oposición para que el magistrado quedara. Él me expresó que tenía los créditos para quedar en su postulación y yo, en mi calidad de diputada, y como dice la ley orgánica, yo pude hacerles un ciudadano que yo lo que ayudé fue a que él pudiera presentar su candidatura y quien lo eligió fue el plenario. Guido afirma que lo más importante es la unidad. Pero esto también es como un mensaje a todos los partidos políticos, especialmente a mi partido, que la idea aquí es que vamos a hacer frente a unas elecciones que se avecinan en noviembre y lo importante es la unidad, es lo que están gritando toda la población. Y en este sentido no abona a que dentro de los partidos políticos tengamos estas disputas, porque aquí lo que nos viene es un reto enorme, después de lo que pasó desde abril del 18, que ya cumplimos recientemente tres años, lo importante es que todas las fuerzas opositoras se unan, los estudiantes, los campesinos, a los que les costó la lucha de abril. Entonces esperamos que el pueblo nicaragüense realmente nos vea como esos líderes que necesitan para que los representemos en los puestos políticos importantes. Entonces es de ahí el mensaje, unámonos, porque nos viene un reto importante ante la cara de estas elecciones que se vienen y desunidos, y en una fragmentación de todos los partidos no vamos a hacer nada. Noticias 12, Darlen Tellez.